Gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a hacer hoy arepa. Bueno, mi gente, nosotros hacemos el modo beneco y como no tenemos más nada que hacer, vamos a hacer arepa. Vamos a hacer arepa, mi gente. Mira, la masa que ya se hizo, pero oye, explica el proceso de la masa, o esperamos a más gente. Claro, esperamos a más gente. Y la mabeza, Jason, ¿y la mabeza? ¿Qué pasó con la mabeza, mano? La mabeza, mano. Echa el cuento, mano, de la mabeza. Marico, ustedes no saben que la mabeza es de paso de moda, Marico. Marico, la mabeza es una tal Nelly, Marico. Nelly. Como se llama mi tía, vos. Muchachos, norma de higiene. Lavarse las manos primero antes de empezar a cocinar. De panas. Yo como no voy a cocinar. Mira, dicen harina cali o pan. Saludos de Paraguay. Saludos, mi gente, ¿qué es lo que es el rey de la cancha? Manos, harina pan, ¿dónde está que harina cali? ¿Cómo que se llama? Dice Clark, por fin. ¿Cómo que se llama la harina cali? Más seca, mano. Más seca, no. Sin ofender a los mexicanos, pero yo creo que ni los mexicanos comen esa mierda. Dígame, ¿qué viene primero? ¿La harina o el agua, bueno? De panas, voten aquí, ¿qué viene primero? Dicen que la harina va primero, dice la gente. Tú, mi amor, dice uno. Nos van, qué galán. Entonces, ahorita vamos a debatir qué va primero. ¿La harina o el agua primero y después tú sabes? Empezamos con la fabricación de la arepa. Quita el gorro ahí en el suelo. Me colgamos el calor. Primero el agua. Dicen por aquí, ¿qué dices tú, Jerry? Manos, primero la harina, bueno. Eso es como hacer una mezcla de cemento, bueno. Tú echas el cemento, pero echas el agua, bueno. Y después la masa. ¿Ustedes han visto una mezcla de cemento que se hace al revés? ¿Ustedes ven a un loco que hace cemento? ¿Tú crees que primero echa el agua y después echa la... ¿Tú también? No, marico, loco, primero echa la broma. Sabes, yo también tengo algo de científico. Mira, todo el mundo concuerda que es la harina primero. Solo que hay un enfermo que dice que agua. Y que más... Yo lo he hecho los dos, dice uno aquí. Se está volviendo, ¿sale? ¿Qué pasa? Que mira, tú echas una cantidad de harina, bueno. Y después le echas el agua. No, imagínate que echas el agua y después no te alcanza la harina. Y te queda muy agua la masa. Entonces, claro, entonces para que la gente entienda, Yedickson hizo esta masa echándole primero la harina. Le hacíamos Bolívar, marico, no es buena. Le hacíamos Bolívar, papá, le hacíamos Rodríguez, la Uniget. No, no, no. Mira esta, mira, ve. Las pelas dos bolas, mano. Mira, papá, las escuelas públicas. Eso es todo bueno. La de Montseñor Pajillo, marico. Para ver, aquí dicen, yo voy a copiar todos los videos que hace Yedick, Como Rubén, tú estás. Mira, mi gente, aquí se prende una cocina sin quemar la casa, papá. No, 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 no. Estamos de calentro, no, no, no. Por un momento me cagué. Tengo miedo, tengo miedo. Ah, no. Mira, esta masa bien amasada por la mano de los dioses. Mire, papá, me corté las uñas hoy, ¿ves? No, Miguel, es mentira. Venimos de, 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 cabón pozo ahí, marico. Luego tiene mugre en las uñas, marico. Es que se va a dar el pa, queda más sabroso. Marico. Ah, no, mira, la botella así y la hace así. Mira. Mira, mi gente, ustedes cuando lanzan la repa, ustedes la tienen que hacer así. ¿Eh? Viste, perfecto, no joder. Y después, marico, tienen que soplarla, ¿sabes? Porque le da calor, marico. Tú vienes. Mira, mira. Y la sopló un poquito porque, coño, marico, se fue quemado. Ahorita la vamos a separar. Mira, mi gente, la estoy uniendo, pero porque la unión es amor y la unión es amor a la mano. Miguel justificando que... Que no fue con el calor, ¿verdad? Sí, sí, me dié cuenta tarde. La unión, marico, queda seca por la culera, ¿sabes? Tirando por los tiraníos. Mano, un verdadero cocinero. Cocina así, rabio, pelado, papá, sin protección. Ajá. Y con la protección de Dios y los ángeles. Mira, mira, mira. Para lo que es un hombre, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Para ti, mi hombre, ¿sabes? La quinta marcha. Mira, vamos a lanzar la sabana. Tienes manos, era el último capítulo. Mira, vamos a lanzar la sabana. No lo he visto, jamás, acuerdo. Y eso que ya tengo internet. Mira, pero necesito un entrenador. Los blues de Johnny Wooden. Bueno, caro. No, 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 no. No, 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 no. Madre, pana, ¿no puedes darle vuelta con las manos? Y tenemos un... Parece ritual para invocar el Silvón ese Budare. Sí, marico, Miguel, no jodas. Mierda, esas arepas si la dan. Coño, viste, viste. Critican a Miguel y mire. Mamá, huevo, te estás comiendo la masa. No, no, no. ¿Por qué yo hago esto? Migue, ¿cómo voy a hacer más? Colócala tú, colócala tú. No, bueno, después de lejos, este bicho te parece un pan, ¿verdad? Toda morcadela. De verdad. Aquí estamos los clientes esperando la arepa. Aquí estoy yo, mi corte de dos dólares. Para ver. Mira, mira, pero hermano. No, hermano, ya para que ya. Mira la depresión. Y el gordo. Ahí está el cliente, hermano. Viene, el corte de dos dólares. Ah, el corte de cliente. Pero el corte de cliente. No, hermano, sobró un poquito ahí de... El pobre cliente está esperando ahí, hermano. Pólico, como el coló con su cara de hambre. Es verdad que tienen un lado más pálido que otro, pero son bien. Miguel, ¿qué hiciste, mamá huevo? Oye, ¿te soltaba Virgo yo? ¿Ustedes creen que eso está Virgo? No, está morta, él, está en el niño, yo, pero... Eso está como la mano de Neomancer, quemada, porque mi hijo que se quemó. No, hermano, para más te eche de mano. No, hermano, Miguel, ¿vas bien? Viste, aquí están apoyando a Miguel. Miguel a la verga, ¿qué haces con la foto que envíe? Meme, si hay multiverso. Contratado, hermano, macumba. Logo, al consejo de la comunidad. ¡Huevo! ¡No, Miguel! ¡Huevo! Marico, lo que pasa es que también eres tú... Aquí un ataque terrorista. Miguel le ha dado como 40 puñalas de Montadelo. ¡Huevo, marito! ¡Huevo! 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 Marico, lo que va a atacar a las cosas es que será la fuerza. ¿Tú te vas a romper? Poneme pa' acá, poneme pa' acá. La Montadelo va a poner resistencia, hermano. A ver, el super chef. ¿La Montadelo no se quiere bichar, hermano? Un futuro chef justo lo que necesitaba el país para la agricultura. No joda. Mano, ¿cuánto la arepa? ¿Me estaba quemando por ti? Mira, mira, mira el humo, mira el humo, está pendiente porque está... ¿Ya la volteaste? Tengo que yo postre una también esta porque la energía dice la pone como... Esta, esta tiene que voltearla porque por el otro lado ya está cocinado. Claro. ¿Qué? Ah, no es en paz, Miguel. Echarle un poquito más de agua, hermano. No critique. No, marico. No, marico. No, 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 no. Mira, vuelvele a pasar el cosito a la masa, digo, a la masa, a las albudades. Mano, a la masa, marico, le he hecho, te llena la mano un poquito. ¿Qué más, hermano? ¿Qué? Marico, en serio. Mano, miren, la nueva técnica de almacenamiento. Tengo almacenamiento. 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 El salgo, pero no es algo ahí, que se está quemando el satén. Sí. ¿No es algo? Marico, sabes que es la paleta con que vos podamos voltear la cara para que omen burl投ambaleza. Amarigo, me toca. Está subiendo bicicleta. Está subiendo de bicicleta. J&J oyun se cansó de andar a pie. Amén, ale no anda buscando teléfono. Pase por aquí, no sé quién vende saco de maíz Para que me cuadren un saco de cinco dólares Y lo hacemos aquí, cachapa para todo el grupo Cinco dólares, por cinco dólares te van a meter una cachata No, seis dólares No sé cuánto vale el saco de maíz Cuáren ahí, mano, pasé cachapa Allá en el cementerio Sí, yo compré uno el sábado Y me lo tuve que tanquear hasta mi casa Marico, el bugarele El bugarele tuvieron que echar más Mano, mano, esto no es la mantequilla El de la espátula es speed Hagan arepa Hagan arepa venezolana y frita En la plaza Miranda no venden bultos de maíz por ahí No, mano, por el cementerio Bueno, por la plaza Miranda no sé Yo no me la paso la vez He visto pura gente en patineta Espera, espera, espera Espera, espera No, no No, espero que hayan grabado eso No, 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 pero por el cementerio de limoncito Ajá O sea que ahí fue el cementerio de macoé En el cementerio de limoncito Qué pasa, es que se va a poner más rígida la bicha así Ponle el blue level a la EPA Casi se le va Mano, esa arepa hay que dársela al caballo O sea, lo peor es que el bueno lo sacó la bicha Lo peor es que el bueno lo sacó la bicha Lo que pasa es que él es mi hombre Digo, yo lo encendió a cocinar Hace como dos horas Lo único que me critica Eso me va a poner una joda Porque ella se cocinó Tanto que lo he enseñado, marico Y hace un más cagado Qué verga, marico Marico, yo la cago cuando están ellos Pero cuando estoy yo, soy yo No, no, no Cuando está él me la cocino a la de Para que en el lugar del contrario, marico Qué se sabe nada más ¡Suscríbete!